Pero Tito, ¿nunca has pensado en trabajar duro y progresar y demostrarle al mundo que eres un hombre de valor y sobre todo a Pepe? ¿Ah? ¿Quieres un buen hombre para su hermana Teresa? Mira Leonardo, yo no me voy a amargar la vida trabajando en una oficina como monigote con terno solo para que Pepe me acepte como cuñado. Ah bueno, pensé que te interesaba Teresa. No, mira, eso fue una locura de verano, pero mira, mira el clima, ya cambió, ya es invierno y el fruto prohibido es cosa del pasado. Y sabes una cosa, ya no se hable más del tema, olvídalo ya. Ok, listo, olvidado. Y pobre de ti que le digas una palabra a alguien, ¿no? Ok. ¡Ahora! ¿Qué dijiste? Nada, estornudé solamente. Mira, tampoco te pasan el listo, Santi Marquín. ¡Es la chica! ¡Abusivo, suéltala! ¡Suéltala! ¡No, me mire señor, me echa una chica! ¡Ay, enfermos! Gracias señor. Perdóname Leonardo, es que Teresa piensa lo mismo, piensa que soy un cobarde, pero no entiende, no entiende que yo no puedo traicionar a mi hermano de toda la vida. Bueno, ya está bien. Es como la película, la película esta, la película... ¡Wesay Story! ¡El musical! No, 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 la película Caracortada. No, 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 es como West Side Story, porque el amor de María y Tony está prohibido. Entonces, hay toda una escena en la primera parte, en que hay una pelea de chaveteros, pero todos con danza contemporánea. Es coreografía de Bernstein, es un clásico. Vamos para que te tomes un café, ¿eh? No, es que no la he visto. Estás borracho. Escúchame. Disculpa un momentito, es que no estoy acostumbrado a tomar tanto. Tranquilo nomás, cabece pollo. Oye, ¿te molestas si me apoyo un poco contigo? No, no, para nada. Además, después de todo lo que te he contado, ya somos patas. Y como tu pata, que soy, yo creo que deberías hablar con Pepe y aclares la situación. No, 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 imposible. Y no es por cobardía, es simplemente que no quiero perder su amistad. Pero, si tú lo quieres tanto como él a ti, él va a saber comprender. ¿Tú crees? Por supuesto. Mira, al principio se va a molestar un poco. Pero, si no le dices nada, Teresa te va a odiar. Para toda la vida. Sí, y después cuando todo pase, ¿a quién tú crees que le va a durar más la cólera, ah? ¿A tu broderzazo o a la mujer despechada? ¿Qué cólera me da mi mami? ¿Crees que siempre va a poder controlar mi vida? Está bien. Es verdad que Carlos Cabrera no está nada mal. Pero mi cabeza solamente piensa en el tito. Y eso me da mucha cólera. Porque el tito, el tito es un cobarde. Pero no paro de extrañarlo. Y no dejo de pensar en el fruto prohibido. Estoy muy mareado. Necesito descansar. Acá, acá. Necesito amor. Tranquilo. A ver si te entendí. Si hablo, pierdo a Pepe. Si no hablo, pierdo a Teresa. A Pepe no lo vas a perder. Ustedes son muy amigos. Sí, bueno, pero hoy me has demostrado ser un gran pata, ¿ah? Gracias por darme ánimos. ¡Oh no, es tito! Como que hay mucho bracito, ¿no? ¿Qué pasa? Guarda, guarda. Tito, mamá. Bota todo, bota todo. Vamos, dale, dale, dale. Eso, eso. Oh no. Es tito. Y una colegiala. Esto no puede estar pasando. Esta es una imagen que me estoy inventando en mi cabecita. Voy a contar hasta tres. Voy a cerrar mis ojitos. Y cuando los abra, todo habrá pasado. Uno, dos, tres. No. No voy a permitir que esa colegiala me quite a Tito. No, no voy a... Acéptalo, Teresa. Acéptalo. Tú ya no eres una niña. La lozanía, la juventud, la inocencia, la faldita escolar de esa chica. Te han quitado el amor del Tito. Tito Lara. Ahora eres parte de mi pasado. Adiós, locura de verano. Adiós para siempre. Tito, hoy me das cuenta que hoy tengo un nuevo amigo, Tito. Tú. Leonardo, yo jamás pensé decir esto, pero... Después de mi compadre, ahora tú eres mi confidente. Yo también. Gracias, ¿eh? Lo aprecio mucho. Voy a trabajar. Estapa una chela, mi hermano. Y no hables mucho que se va a calentar. Desde ahora yo... Charo. Aquí, Tere. ¡Terecita! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡Tito! ¡Tito! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!